Por lo tanto saludamos al abogado Omar Velasco, quien está con nosotros ya para realizar el siguiente análisis en relación a lo que sucede sobre la última carta, esta carta que se dio a conocer de parte de la ex viceministra de deportes, la señorita Beisaga en este caso. Omar Velasco, que gusto saludarte, como estás, muchas repercusiones a raíz de esto, boicot y complot es lo que denuncia la señora Beisaga en relación a lo que sucede, Evo Morales contra Luis Arce Catacora. ¿Qué criterio le merece Omar? Muy buenos días Alexandra, buenas tardes, a través de un cordial saludo a los televidentes de televisión universitaria, como tú lo mencionas, esta carta se ha convertido en una carta polémica, hay un trasfondo más político detrás de la expresión que se desaliza. La mirada que yo le puedo hacer es una mirada, por supuesto, desde alguien que lo va a ver de manera muy desde afuera, entendiendo que hay, por supuesto, está detrás de la carta un contenido de puglas internas que existe dentro del movimiento al socialismo. Bueno, a mí me parece en principio que esta carta resulta de alguna manera no tan clara, no se esclarece con precisión los motivos de la renuncia de la ex viceministra de deportes y en algunos casos hay algunas contradicciones. ¿A qué me refiero? Por un lado, lo que dice la ex viceministra es que su renuncia en un comienzo no lo hace público, no es verdad, sino ella dice renuncio, pero no explica los motivos de su renuncia. Pasan días y recién esta carta comienza a ventilarse, pero si comparamos, por ejemplo, la renuncia que hubo con el ex procurador, el ex procurador Bonifredo Chávez, que pasó algo más o menos similar, la diferencia fue que luego el procurador hizo una, digamos, alusión muy concreta al gobierno del presidente Arce, de que había cierta intromisión desde algunos aparatos del Estado que no le dejaban trabajar con normalidad. Entonces, esa era en parte su decisión de renuncia. Bueno, volviendo entonces al tema de Cielo Beisaga, ella acusa que existe una supuesta, una cierta injerencia del expresidente Evo Morales al interior de su viceministra, con algunos funcionarios que de alguna manera tratarían de monopolizar los centros de alto rendimiento, y ese es parte de sus denuncias. Pero ahí lo que en realidad deja entrever es el hecho de que ella era la autoridad de esa cartera de Estado, y como tal tenía, por supuesto, toda la potestad de poder prescindir de algún funcionario que ella encontrara que no estaba cumpliendo sus funciones a cabalidad. Entonces, más bien lo que deja entrever entre líneas es que probablemente en su condición de una autoridad joven, tal vez no tenía toda la autoridad moral, la autoridad al interior de la propia institución. Cuando se refiere al expresidente Morales, también se refiere a cierta fricción, lo alude diciendo que junto con él otras personas han escapado del país. Y eso, por supuesto, deja también, parece que nos olvidamos que también durante ese periodo el exministro de Economía, el presidente Luis Arce, también solicitó un salvoconducto, salió del país temporalmente y volvió al país. Entonces, no queda claro a quién exactamente se está refiriendo, si solamente es al ala del expresidente Morales, eso también está aludiendo al presidente Arce, porque lo que tiene que quedar en claro es que Evo Morales no era el jefe directo, no tenía una relación orgánica institucional con la exdiceministra, sino que en realidad era, estaba bajo la función de un ministerio que depende del presidente Arce. Consecuentemente, estas, digamos, interpretaciones dejan, digamos, de lado que, desde mi punto de vista, yo creo que no ayuda mucho a la exdiceministra. Ella es una joven deportista que tiene, por supuesto, una amplia trayectoria hacia adelante, lo que vaya a realizar, pero que creo que, digamos, incursiona en política, digamos, muy tarde, ¿no?, porque ella no ha sido conocida por su carácter político durante los dos años y medio de gestión. Entonces, creo que no hace bien que termine su gestión haciendo, digamos, énfasis en estos temas políticos que, de alguna manera, digamos, tienen una connotación mucho más trascendente a el simple hecho de su renuncia. Omar, ¿qué tan certero serán estas palabras cuando la exdiceministra, Cielo Beisaga, dice que Evo Morales le tiene miedo a la juventud, al trabajo de la juventud en el área política? ¿Cómo interpretamos estas palabras? ¿Será certero este comentario? Yo creo que es una, digamos, una interpretación de ella, digamos, tomando, por supuesto, posición de mujer, posición, digamos, de la juventud deportista boliviana, ¿no? Pero no creo que sea una, digamos, una alusión que sea necesariamente que recoja el sentir de todos los deportistas, porque justamente hay que recordar que hace semanas atrás una de las principales críticas que tuvo Cielo Beisaga fue en relación a la falta de promoción que se dio a este deportista corredor, ya el primer clasificado de los Juegos Olímpicos, que se llama Héctor Garibay, ¿no? Garibay representa esa parte de los deportistas jóvenes también, todavía, que no han encontrado en el Ministerio de, en el Viceministerio de Deportes, un refugio, un apoyo para los deportistas nacionales. Entonces, yo no lo vería como que solamente es una figura pública la que estaría de alguna manera limitando, restringiendo los apoyos gubernamentales. No obstante, lo que sí se reconoce es que durante el periodo de Cielo Beisaga también se han hecho algunos esfuerzos por dotar, por ejemplo, de pasajes a los deportistas, ¿no? O de formar, ¿no?, hasta algunos grupos de alguna manera de ente que estaban tratando de poder, digamos, mejorar el rendimiento de los deportistas nacionales. Pero, reitero, creo que no tiene mucho vínculo con el expresidente Morales en ese sentido. Incluso desde la oposición, Omar, se considera que fue parte de una traición hacia Cielo Beisaga, el cual, utilizaron estos términos, sus padrinos, tanto Evo Morales como Luis Arce Catacora, fueron quienes les dieron la espalda y que ella no tiene más de otra en confiar solamente en Luis Arce Catacora, ya que ella dice que Evo Morales no la apoyó en ningún momento al momento de designarla dentro del cargo de viceministra de deportes. Esto también lleva a los zarcistas, a los sevistas, a pensar que tal vez en algún momento el movimiento al socialismo se va a unir para las elecciones judiciales, más bien las elecciones presidenciales de 2025. ¿Qué cree que va a suceder, Omar, en relación a todos estos hechos que se van sumando? El hecho de sacar a autoridades de sus cargos, como el ex procurador, el señor Wilfrado Chávez, tú lo decías, ahora con la ex viceministra de deportes. ¿Será que más se une para las elecciones presidenciales de 2025? Bueno, esta carta se entera es esa expresión de la disputa, del conflicto interno que existe al interior del movimiento al socialismo, porque en algunos de los pájaros que se ha llegado a leer, lo que denuncia Cielo Beisaga es esa intromisión del expresidente Morales en sus atribuciones, en sus funciones como viceministra. Ahora, por supuesto, si uno le da una lectura a la mirada del expresidente Morales, él también ha manifestado una posición de partido, que en cargos ejecutivos, por supuesto, debe primar una convicción política, es decir, quienes vayan a estar en función de gobierno en cargos jerárquicos tienen que ser del partido de gobierno de más. Ese es, por supuesto, el reclamo desde el lado más edista. Ahora bien, por supuesto, esta carta aumenta las tensiones que existen dentro de esta disputa, pero yo no creo que sea una carta que en realidad vaya a hacerle daño, por ejemplo, al expresidente Morales, porque al contrario, porque el expresidente Morales ha estado decidiendo muchas críticas, muchos ataques desde diferentes contextos, entornos, por el lado del contrabando, por el lado del narcotráfico, por el tema impositivo de los juegos en el Chapare. Pero de alguna manera, en realidad, esta campaña de desprestigio también lo oposiciona, le hace que esté mediáticamente vigente dentro de los medios de comunicación, y eso más bien en realidad puede llegar hasta a favorecerlo, en algún sentido. Yo no creo que eso sea, en realidad, esta carta tenga, digamos, un efecto, digamos, muy trascendente. Pero lo que tú mencionabas que me parece importante es ver hasta qué punto el movimiento socialismo puede ser capaz, ¿no?, de curar estas heridas, de reencausar, ¿no?, sus diferencias, y poder construir una misma agenda de gobierno para las próximas elecciones. Yo creo que mucho de esto se va, por supuesto, a saber en las próximas semanas, porque estamos ya a días, incluso, de lo que es el famoso Congreso que se espera realizarse en la OCAINE, y por supuesto esto va a, de alguna manera, a tensionar más, pero también puede encontrarse a través del Congreso algunos chivos escritorios, algunos ductos de salida, ¿no?, a la crisis política que está viviendo el partido de gobierno. Entiendo. Gracias, Omar, por tu tiempo. Siempre es importante escuchar el criterio de profesionales, en este caso, un profesional de la Universidad Mayor de San Andrés. Omar Velasco, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días. Muchas gracias, Omar Velasco, el abogado y también analista político aquí en Primera Impresión.